Informe Mesas Técnicas de Telecomunicación Yaracuy 2.0, comunicando la voz de los pueblos. Mi nombre es Carmen Rojas, perteneco a la Mesa Técnica de Telecomunicaciones. Soy del sector San José de Garúpano, del municipio de San Felipe, y soy gente para la constituyente del Poder Popular. Informe Mesas Técnicas de Telecomunicación Yaracuy 2.0, comunicando la voz de los pueblos. Traducido por Marie Arias